Hola, buenos días. El Alzheimer, llamada por algunos la enfermedad del siglo XXI, es tal vez la más importante enfermedad neurodegenerativa por su presencia y naturaleza destructiva. Esta enfermedad discapacitante produce una disminución de las funciones intelectuales lo suficientemente graves como para interferir con la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Es progresiva, degenerativa del cerebro y provoca deterioro de memoria, de pensamiento y de conducta. La persona que la padece puede experimentar o sentir confusión, desorientación en tiempo y espacio, cambios en la personalidad y de conducta, alteraciones en el juicio, dificultad para encontrar palabras, finalizar ideas o pensamientos y para seguir instrucciones. Finalmente, incapacita a quien la padece a cuidarse de sí mismo. Los síntomas normalmente se presentan en adultos mayores de 65 años, aunque puede afectar a personas de entre 40 y 50 años. No hace distinción de raza su grupo étnico y afecta por igual a hombres y mujeres. A partir de sus primeros síntomas, disminuye la esperanza de vida, pero proporcionando un cuidado adecuado, con énfasis en la higiene y atención médica, mejoran la calidad de vida y pueden sobrevivir hasta por 20 años. Esta enfermedad puede llegar a ser un grave problema de salud pública, por lo que instancias tanto públicas como privadas trabajan en conocer, la cual hasta ahora es desconocida. Los invito a que me sigan en Facebook en Andar y Rodar. Gracias.